Continuamos, 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 ya que estamos en boda, ponme a Vinicio Franco ahí, que estamos en boda, por favor. Hable de la boda, de esa boda tranquila. Vinicio Franco, señores, un artista que muere se le canta, y así su alma se levanta. Qué pieza, eh. Vinicio Franco, que fue cantante de la orquesta del maestro Antonio Morel, también de Solano, cantó con Johnny Ventura, ese famoso tema, Ah no, yo no sé, no, es de Vinicio Franco, con él, él es el que hace la voz, tuvo su propio conjunto, muy bueno, tremenda figura. Pero bueno, venimos aquí. ¿Estamos aquí? Adelante. Deja que suena un poquito el merengue. Vamos, vamos entonces al tema de la boda, para cerrar el capítulo, Calín. Miren, señores, yo decía en el primer segmento del comentario, que es muy peligroso cuando las sociedades se articulan o se desarticulan en virtud del antitodo y del odio absoluto. Y lo digo porque en este fin de semana, próximo pasado y el anterior, hemos visto una serie de contratiempos que se han dado en virtud de la celebración de algunas bodas, en donde los participantes han sido detenidos, incluso se han cerrado locaciones de la trascendencia y de la importancia del Santo Domingo Country Club. O sea, estas son cosas que no tienen precedentes en la historia reciente dominicana. Pero ¿dónde es que está el asunto? Si bien es cierto que hay un principio de igualdad y que el artículo 39 de la Constitución reza que todos somos iguales ante la ley. Yo lo que siento es que si hay un nivel de observación de los protocolos sanitarios que se han determinado para que la gente se junte, se aglomere dentro del marco de la ley, pues no debería de haber un nivel de impacto y de combate, de golpeo a una manifestación humana tan importante, tan sentida como es la celebración de las nuncias, que de hecho, para los que somos creyentes, es un sacramento. Entonces, en ese caso, yo he sentido en las redes sociales un nivel, vamos a llamarlo por el título o por la forma como se dice coloquialmente, un nivel de haters, o sea, de odiadores, que han descargado un nivel de rabia virulenta en cuanto a que si vayan presos, que si esto sí, que si esto no, que yo creo que tenemos que revisar como elemento conductual social. Porque si ustedes se dan cuenta, lo que generó, por ejemplo, la caída del régimen zarista en Rusia, lo que dio paso a la revolución romano, correcto, que fue la última dinastía, pues fue efectivamente ese nivel de división y de odio entre clases en ese importante país. Pero lo propio, lo que generó la revolución francesa, de la cual el influjo ha tenido territorialmente y estructuralmente impacto en todo el mundo contemporáneo, pues también se dio en virtud de la división de clases y del odio generado de una clase hacia otra. Entonces, por eso yo quiero llamar la atención puntualmente a que no debemos llevar al extremo de que sean dominicanos contra dominicanos, cobrándole o queriéndole guillotinar el cuello por el hecho de tener o no tener. Por ahí no es la vía. Los dominicanos debemos ser todos iguales ante la ley. Sí. Tiene que entender una cosa, Calil. Tiene que entender algo. La policía ha estado actuando en los barrios. Pedro y yo hemos sido testigos. Claro, qué bien. Hemos sido testigos. Yo hace unos días por aquí, por cómo se llama esta zona, cerca de la Gustavo Mejía Ricardo, donde cambia y tiene dos sentidos. Estaba por ahí y la verdad que la carrera que le dio la policía a esa gente en Telopatio es una cosa espectacular. Ahora, ahora le da una carrera ahí y va a Guachupita y le da otra carrera y le da otra carrera en qué sé yo a dónde y le da. Perfecto. Ahora, cuando tuve una exhibición de fiestas suntuosas, entonces en las redes dicen. Ah, pero ven acá. Aquellos no los persiguen y a nosotros los barrios no persiguen. Ese es el elemento que ha dado lugar. Así es. Más que el odio. No es odio. Es el elemento. Es el celo. Pero no se me quede el celo. Perdóname, perdóname, porque parece que la gente no ha sabido vender la idea de que en esa fiesta que tú dices, por ejemplo, del Country Club. O la de Mayella. Gurdaron con el protocolo o la de Mayella, donde inspectores de salud pública estaban presentes. Claro. Tú me entiendes. Infectores de salud pública estaban presentes. En el caso de. Entonces, había que cancelar a esos inspectores que estaban ahí. Yo creo que el gobierno tiene que tomar una decisión. Así como se han prohibido las fiestas, las discotecas, los bares, prohibir las bodas, prohibir los cumpleaños y prohibir cualquier tipo de actividad social. Hermano, pero es que vamos por parte. Determinante es prohibido. Usted ha puesto sobre el tapete dos cosas. Porque el fiscal de Santo Domingo Oeste, oye, Mento Pedro, citó ya para mañana a las nueve de la mañana al presidente del Country Club. Estamos locos. Estamos locos. ¿Qué disparate es ese? No, pero no estamos locos. Estamos locos. No estamos muy bien locos. Te voy a explicar brevemente por qué. Mira, pero antes de eso, Pedro, para que tú lo incorpore en tu análisis. Porque ahora ha puesto dos elementos, no, dos elementos fundamentales en el debate. Uno, lo primero es no se me quede la superficialidad, querido, porque lo que yo estoy diciendo es no tomar acciones que generen ese odio, esa división de clases, que lo que hace es, pues, desmoronar la cohesión social dominicana. Porque esto sí, porque esto no, no. No, es que si esto lo hacen mal y esto también, mal para todos. Ahora, como tú apuntas, y ahí va el segundo elemento, habían inspectores de salud pública que estaban ahí. Entonces estaban cumpliendo por requerimiento. A ellos que hay que multar. Y en esta fiesta del club también. Entonces, ¿por qué? Entre la policía y las autoridades. Entonces hay un nivel de coerciación que tenemos que construir. Lo de la Vega la pasada semana con José Lito y lo de este fin de semana en la boda de Santiago. Eso fue un exceso lo de José Lito. Yo lo cuestiono, yo lo cuestiono. Pero lo de José Lito se veía como una actitud personal hacia él. Hace un mes lo metieron en una camioneta atrás. Claro. Caliendo de su oficina. Entonces no por ahí. Además, y la otra cosa, Pedro, era también como tercero. Prohibir las reuniones, las fiestas, los cumpleaños. Bueno, pero vamos a quedar nosotros trancados en casa y no produzcamos. No hagamos nada. Hay que pensar en esto porque no puede ser. Es realizar, desde que estamos aquí en Sol de la Tarde, lo estamos hablando. Es realizar lo que son las actividades consuetudinarias del ser humano en el marco de la nueva normalidad. Guardando el protocolo. Me vas a decir, Pedro. Mira, solamente yo te acorto. Tú sabes de dónde se desprende todo eso. De un término que se llama populismo. Son las propias autoridades que han puesto en la mente, en la boca y en el accional del pueblo dominicano. Ese tipo de reacciones que tú la miras hoy como que es un odio de clases. Y yo no lo veo como un odio de clases. Yo lo miro como lo mira Ángel, que dice. Ah, pero que si tú me caes atrás en el callejón, que hemos visto excesos de la Policía Nacional. Ayer mismo veía yo a uno como un policía le daba una galleta a una muchacha. Inaceptable. Porque tú lo que te tratas, supuestamente el policía va a preservarle la vida. ¿Por qué el gobierno dice no se reúnan? Ah, bueno, porque los estudios dicen que si hay aglomeraciones, hay contagios. Entonces el gobierno lo que quiere es preservarte la vida. Entonces yo como autoridad voy a caerte a pecosones, a darte un disparo para que tú entres a tu casa. No. Entonces el de abajo del callejón que vive en un cuartito de 10 metros cuadrados con 8 muchachos que tiene. Ve que en el country club hay una boda. Tiene acceso a las redes. Y ahí es donde está el asuntismo. Dile otra vez. Tiene acceso a las redes. Las redes hacen que se homogeneicen todos los seres humanos nominalmente, aunque realmente no sea así. Bueno, para una ha sido buena la red. Mi planteamiento fundamental en cuanto a esto es, señores, que con el debido protocolo y guardando las medidas sanitarias, tanto en el country como en el callejón, tienen que darse los procesos de que sea lo mismo. Pero si están cumpliendo en el callejón y están cumpliendo en el country, no hay por qué atropellarlo de esa manera. Y finalmente, finalmente. En un espacio donde haya 500 personas juntas, aunque el espacio tome. Finalmente, no porque en la calle cogiendo carros públicos. El mismo ángel que establece mucha propiedad, cogiendo el transporte público, no se coge COVID. Trabajando, no se coge COVID. Entonces, coño, qué vaina es. No me vengo a mí con que no me coge COVID la boda. Entonces, cierro diciendo, señores, vamos a tomar las medidas pertinentes para que la asunción sea tanto en los de arriba como en los de abajo. Por ahora, ahí se los dejo. Estamos de acuerdo contigo. Adelante, don Aníbal. Pásale ese mensaje al gobierno.